Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a platicar sobre 4 serum económicos que te voy a mostrar que son especialmente para manchas. Son seros que puedes utilizar, tengas el tipo de piel que tengas. Te voy a mostrar cada uno de ellos, te voy a platicar cuál es la diferencia, cómo los puedes combinar, si puedes utilizar uno, puedes utilizar el otro, uno de día, otro de noche, cómo puedes hacerlo. Si tienes manchas y quieres que se vayan disminuyendo o se vayan quitando poco a poco, puedes utilizar diferentes productos para que te ayude a ese problema. Te recuerdo que las manchas pueden ser por diferentes motivos, como siempre platico en mis videos. Las manchas pueden ser ocasionadas por problemas hormonales, ocasionadas por problemas del hígado, ocasionadas por problemas que estás tomando algún medicamento que te está afectando, es muy fuerte, te ocasionó manchas, puede ser porque tienes problemas de los riñones, puede ser que tienes tiroides, puede ser que no te cuidas del sol y por eso o no te cuidabas anteriormente y esas manchas fueron poco a poco desde adentro hacia afuera saliendo hasta que ya te viste esas manchas de un momento a otro. Te voy a mostrar estos serums y me puedes platicar si tú los has utilizado, te han gustado o no te han gustado, has notado resultados o no han notado. El primer serum que te voy a mostrar es este serum de la marca Pons que ya hace tiempo que salió. Es un serum que contiene niazorcinol, es un serum anti manchas, es súper bueno, no deja la piel suavecita, te queda luminosa, se te ve hidratada, no te deja grasa, te va ayudando para que poco a poco la piel se vaya emparejando, el tono se va viendo parejito, las manchas se van reduciendo, es muy bueno, sí vale la pena comprarlo, a mí me gusta bastante, mi tipo de piel es mixta y yo he notado muy buenos resultados y hay personas que lo han estado utilizando con manchas fuertes tipo melasma y les ha ayudado a reducir más de la mitad de su problema. Debes utilizarlo mucho tiempo, por meses, para que poco a poco se vaya notando la diferencia. Es muy importante que utilizando estos serums, otros serums que tú utilices, debes utilizar siempre protector solar, que es lo más importante para prevención y reducción de manchas. Este serum, ¿cómo se puede utilizar? Este serum se utiliza tanto de día como de noche. Puedes utilizarlo de las dos formas, ya sea por la mañana y por la noche, puedes combinar este serum por la mañana y otro diferente por la noche. Este serum, ¿dónde lo puedes conseguir? Lo puedes encontrar en la farmacia Guadalajara, en Walmart, la farmacia del ahorro, en muchos lugares que puedes encontrar la marca Pons. Este serum está en descuento muy seguido, aproximadamente, su precio es como $210, a veces está en $180, varía, es económico y da muy buenos resultados. Ahora te voy a mostrar otro serum que salió después. Este serum de L'Oreal, con ácido glicólico y niacinamida. Este te promete desvanecer las manchas, el 77%, nunca te dice 100%, pero este serum te va a ayudar a emparejar el tono de la piel. Al mismo tiempo te va a estar ayudando para hacer una esfoliación a profundidad. No esfoliación química con granulitos o tipo azúcar que a veces se ponen o café, algo así que te puede lastimar tu piel. Este te va a ayudar a esfoliar profundamente para que esa esfoliación vaya limpiando poco a poco y así se vayan reduciendo las manchas. Así tus manchas se van a ir reduciendo y te va a ayudar por el ácido glicólico para la esfoliación. Y la niacinamida te va a ayudar a aclarar y desvanecer manchas y te va a ayudar también para los poritos abiertos para que se vayan reduciendo. Súper bueno, te lo recomiendo, va emparejando el tono de la piel. Va disminuyendo manchas casi el 100%, 77%, pues ya es bastante. Se nota el cambio, si vale la pena, claro que sí. Este serum su precio aproximado normal es como 300 y tantos pesos, 360. Si tú lo encuentras en descuento, lo puedes conseguir en 200 y tantos pesos. De todas maneras, no es costoso, da muy buenos resultados y vale la pena comprarlo. Lo puedes utilizar tanto de día como de noche. Otro serum que te voy a mostrar, este sí es un serum de noche, es un serum de vitamina C al 10% de la marca Garnier, expresa clara. Es un serum que va emparejando el tono de la piel, es antioxidante, al mismo tiempo te va a emparejar el tono, te va a ayudar para esas manchitas. Si tienes marquitas o manchitas de agnia, te las va a quitar rápidamente. Si tienes manchas ya, paño, tipo melasma, te va a tardar un poco más en que se vayan quitando. Tienes que combinar este serum con otro serum para notar mejores resultados. Este serum por la noche y otro serum por la mañana, puedes utilizarlo. Tiene 10% de vitamina C pura y vas a notar el cambio y los resultados. Súper bueno, también te ayuda para arrugas, para líneas de expresión. Tiene bastantes beneficios, te lo recomiendo y es económico. Otro serum que te voy a mostrar y que te voy a recomendar es el serum de la marca Pureza Natur. Tiene ingredientes naturales, es un serum vegano, orgánico. Aparte, es un serum que tiene combinación de diferentes ácidos. Contiene reverastrol, ácido ferúlico, desvanece, desmancha y aclara tu piel. El reverastrol es antioxidante, te va a ayudar para que las células se te vayan reparando, tu piel se vaya viendo más bonita, esas líneas de expresión se vayan reduciendo. El ácido ferúlico es especialmente para las manchas, te va a ayudar a despigmentar, a ir desmanchando tu piel poco a poco. Puedes utilizarlo tanto de día como de noche, es súper bueno, vale la pena comprarlo. Se nota el cambio, poco a poco tienes que ser paciente, tener constancia de estarlo aplicando y siempre aplicar un protector solar. Este también se utiliza tanto de día como de noche. Este lo puedes conseguir en Mercado Libre, en Amazon, lo puedes conseguir en la página de Pureza Natur. Este te cuesta aproximadamente como $300, $320 pesos. Yo lo conseguí en descuento $200 pesos. Tiene muy buena cantidad, 50 mililitros. Tiene muy buenos resultados y vale la pena comprarlo. Este serum de vitamina C de Garnier expresa clara lo puedes encontrar en la farmacia Guadalajara, en Walmart, en cualquier lugar, supermercados, fácil de conseguir. También este lo consigues en Walmart, supermercados, fácil de conseguir en farmacias donde venden la marca L'Oreal. ¿Cómo puedes combinar estos serums? ¿Puedes combinar uno de día, otro de noche? Claro que sí. Si quieres combinar este de L'Oreal y este de Pons, puedes combinarlos. Este lo puedes utilizar por la mañana. Este contiene niacos y niol, que es especialmente para manchas. Tiene vitamina C. Tiene tres ingredientes super buenos para las manchas que te van a ayudar mucho. Utiliza este por la mañana. Y este de L'Oreal con ácido agricólico niacinamida por la noche para ver mejores resultados y estás combinando uno y otro. O puedes combinar vitamina C por la noche. Y puedes combinar este de Pureza Natur por la mañana para ver también resultados. O puede ser al revés. Puedes estar combinando este de vitamina C por la noche y este de L'Oreal por la mañana. Cualquiera de estos los puedes combinar. Ninguno tiene el mismo ingrediente. Te va a ayudar a combinar diferentes ingredientes para tu piel, para esas manchas, para esas marquitas, para esos problemas de tu piel desigual, que se ve oscura, opaca, sin vida y sin brillo. Los héroes son super buenos porque penetran las capas más profundas de la piel y se va notando la reparación más rápido que una crema. Por eso te los vengo a recomendar el día de hoy. Ya la decisión es tuya. ¿Cuál compras? ¿Cuál utilizas? O platícame cuál estás utilizando de estos. O cuál otra marca tú utilizas que ha notado resultados, cambios, que te ha funcionado para manchitas. Cuéntanos aquí abajo para saberlo. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales todito arriba, cualquier cosita o cualquier dudita que hago en los comentarios. No te olvides de pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias, me despido. Espero y me agrada todito arriba y nos vemos hasta la próxima.